Ya pasaron 7 días desde el parto de Lucrecia y creo que llegó el momento de darle un buen baño. Quédate a ver este video para que me acompañes a bañar a Lucrecia y dejarla en condiciones más presentables. Si te quedas a ver el video hasta el final, te tengo una linda sorpresa que no te la puedes perder. Como te he explicado anteriormente, antes de bañar al cotón de tulear hay que cepillarlo en seco muy bien, porque si tuviera nudos, con el agua y el shampoo se terminarían apretando aún más. Al examinar a Lucrecia, me encontré con que tenía una gran cantidad de nudos, los cuales no estaban antes del parto. Como la mayor parte de ellos se encontraba en la zona de las mamas, entendí claramente lo que estaba pasando. Los 7 días de lactancia de los cachorros están haciendo estragos en su hermoso pelaje. Así que me di a la tarea pacientemente de deshacer los nudos. Los amasé uno a uno, espolvoreándoles shampoo en seco. Y luego abriéndolos con las manos para después cepillarlos. Aunque finalmente me decidí a usar las tijeras, sobre todo en aquellas zonas que sé que se va a seguir enredando. Sobre todo alrededor del abdomen y en los cuartos traseros. La verdad es que me hubiese gustado dedicarle más tiempo a deshacer los nudos. Pero Lucrecia, lógicamente, estaba con muchas ganas de volver con sus cachorros. Así que no me quedó más remedio que pasarle un poquito la máquina eléctrica para prevenir futuros enredos. Porque hay que considerar que solo lleva una semana de lactancia y nos queda por delante a lo menos un mes y medio. Una vez que me pareció que ya estaba más desenredada, nos fuimos al agua. Luego secador de pelo y terminamos. Y bueno, ahora viene la sorpresa que te había prometido. Después de ver estas imágenes, te quedará muy claro por qué Lucrecia tenía el pelo tan enredado. Pelos más, pelos menos, igual creo que vale la pena. Si te gustan los perros, compartimos un mismo amor. Suscríbete a mi canal y todas las semanas hablaremos de perros. Yo soy Rosita Alvarado, especializada en criar cotón de tulear. Elcocho, paidos del público. Tips de averiguarse al agua. Mira la pena, qué dice laرة. Si te afectamos a lo mejoros... Salido del perro a la ciudad. Pues si te gustan a la casa. 經 cards with Evan. En la casa jejum pacífico.